Las dos primeras semanas de octubre estarán llenas de baile, música, canto, dibujos, en fin, mucho talento en Pérez Celedón, con la final de regional del Festival Estudiantil de las Artes 2019. Todos los circuitos estarán representados y para este año se usarán cuatro sedes. Si Dios quiere, estaríamos empezando el primero de octubre y estaríamos finalizando las fechas del FEA regional el 10, abarcando toda la población de la edición regional, los 10 circuitos, donde va a haber representatividad de todos ellos en esos eventos. Estaríamos utilizando diferentes sedes a diferencia de otros cursos lectivos, bueno, también mucha diferencia el año pasado, donde no pudimos organizar el evento regional, el Colegio Técnico, el Liceo UNESCO, la Escuela Pedro Pérez Celedón y aquí mismo en la edición regional de Pérez Celedón se estarían desarrollando los eventos. El espectáculo comienza el martes primero de octubre con las coreografías de primaria en el Liceo UNESCO. Las coreografías de secundaria serán el miércoles 2 de octubre en la misma sede. Para el jueves 3 de octubre, también en el Liceo UNESCO, la primaria tendrá la final de Artes Escénicas y Retajila y el viernes 4 de octubre la secundaria también mostrará sus mejores talentos en estas disciplinas. En la segunda semana, las artes musicales el martes 8 de octubre y miércoles 9, primaria y secundaria en el CTP San Isidro. También el martes 8 de octubre habrá artes visuales en primaria y secundaria en la sala de sesiones de la Dirección Regional del MEP en San Isidro del General. El gimnasio de la Escuela Pedro Pérez Celedón será la sede de las artes visuales presenciales el jueves 10 de octubre. Alrededor de Telemir estudiantes van a estar participando en este FEA regional, un poquito menos que en años anteriores. Obviamente el año pasado no pudimos realizar el evento regional por la situación que ya es conocida. Siempre queremos que haya la mayor cantidad de participaciones de los centros educativos, de los circuitos. Sin embargo ya es una situación que es opcional, entonces nosotros respetamos esta parte, igual divulgamos la información y tratamos de hacer un evento como la mayoría de eventos que organizamos en la visión regional e intentamos hacerlo de mucha calidad. El Festival Estudiantil de las Artes promete llenar de espectáculo y talento al Valle del General. Cuando la llevo a los bailes, la gente deja el bailar.